Yo creo que nos están engañando a todos, creo que es un pacto que no va a llegar a ningún lado. Creo que lo que tienen que hacer es hablar con el partido que ganó en las elecciones, que es el Partido Popular. El Partido Popular siempre ha mostrado su voluntad y su acuerdo de llegar a un acuerdo con todos. Creemos en este momento que no hay nada mejor para España que gobierne el Partido Popular y sobre todo que se acuerde desde un punto de vista de la moderación. Y bueno, pues en definitiva yo creo que lo que vimos ayer y a lo que asistimos ayer fue un gran fracaso de dos partidos que han intentado llegar a un acuerdo pero sin ningún tipo de aplicación real.